Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Vamos a hacer el video de tu primera quincena de noviembre que empieza a partir de hoy Aries, a preguntarle al tarot que siente, que piensa y que da al respecto a tu ex En cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos Sacamos Tarot Egipcio, Rainer White, Osho Sen, tu gema, vamos a empezar ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué va a hacer esta quincena? Ok, sale la carta de comunicación, buenísimo, buenísimo Aries Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, te lo pincho ahí arriba Donde pincho todas mis recomendaciones Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web Que es www.supernovaeondelmediotarot.com También seguirme en mis redes sociales, instagram Arroba supernovaeondelmediotarot O facebook fanpage supernova tarot Vamos a ver ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? Primera quincena de noviembre Para Aries, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bueno, que va a haber comunicación Va a haber comunicación Tal cual Vamos a sacar ahora Pollo Zen ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok, Aries Signo fuego Antes de comenzar Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones Así YouTube te avisa cuando subo un video Aries O cuando hago los streaming Tarot en vivo Hoy, 21 horas PM Argentina, Buenos Aires Voy a hacer una transmisión Así que te espero ahí Aries Compartirle este video a algún amigo o amiga Para que también tengan su lectura Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like Bien, vamos a empezar Aries Los signos que veo fuertemente involucrados en tu lectura son Signos de cáncer Scorpio Pisces Leo Géminis Acuario Eso serían los signos Igualmente si tu ex no tiene ese signo solar Puede ser la conexión de su signo Bueno, ascendente, luna, venus Todos los planetas Ok Seguro alguna conexión va a tener Escuchar mensaje Por sobre todo las cosas del tarot Que hay para vos hoy ¿Sí? Sacamos tu gema Gema de fuego Du mortierita Es una gema Que invita a ponerle más garra A todo lo que hacemos Habla de esta posición Si la sabes hacer Yoga, meditación, elongación Hacela Va en conexión con tu gema Esto sería El chakra a trabajar Chakra fuego Chakra naranja Número 25 Du mortierita Si la tenés Usala de talisman Vamos aquí ¿Qué le pasan los sentimientos de tu expareja? Para el signo de Aries Ok Bueno Me sé la carta de triunfo Acompañada del arcano mayor El juicio Este arcano mayor me habla de que Van a volver a conectar Por lo menos es el anhelo de su corazón ¿Sí? De que ustedes vuelvan a tener Esa transmisión de sentimientos Que esta persona Claramente Tanto Tanto Le gustó Vivir con vos Y más allá de la situación Que ahora están viviendo Creo que esta persona Se tuvo que alejar Por alguna situación Muy en particular Que Involucraba los sentimientos Del pasado Yo creo que Esta persona Por las cartas Que están saliendo acá Realmente Le dolió ¿Sí? Tuvo ausencia Y esto Y esto lo pudo Comprobar Bueno Luego de Ya Haber finalizado Todo ¿Sí? Se ve que claramente Siguió adelante Con su vida Bueno Como es Él o ella Pero Sigue todavía Teniendo Ese anhelo En su corazón ¿Sí? Que ustedes Vuelvan a conectar Por lo menos En esta quincena Se ve que se está acordando De eso De los sentimientos Que tuvieron Las emociones ¿Ok? No te digo Que es un ex Enamorado Enamorada Porque no me salió Ninguna copa Ni siquiera En toda la lectura Pero sí Le recordás Sensaciones Que Bueno Otras personas No Vivieron con él ¿Bien? En cuanto a los pensamientos Déjame decirte Arias Que este es un ex Que está realmente Muy decidido A seguir Como está ¿Sí? Me sale la carta De la fragilidad Que es el arcano mayor De la torre Y cuando sale la torre Es algo Que termina Donde uno Tiene que decir Voy a soltar Y voy a pasar página Ese es el único mensaje O quizás No sé si es el único Pero es uno De los mensajes Más importantes De esta carta ¿Sí? Al salirme El caballo de espadas Veo que esta persona Piensa que Quizás tomó Las decisiones De manera apresurada Pero también Piensa que No hubo otra manera De cortar Con esta situación O Bueno Quizás No sé La situación Se fue De límite O bueno Tu lealtad No es la que Esta persona Te brindó Pero más allá De eso Se ve que La decisión Que tomó Por más que La mantiene Firme Tiene sus dudas Te podría decir Acciones a futuro A ver Arias Acá veo Una acción Muy clara Que es la de Una llamada O un mensaje Un whatsapp O lo que fuese Pero una Algo directo No poner un me gusta Y nada más O mirar las historias ¿No? Sino algo directo Lo que va a fluir Conversación Así que yo creo Que hay dos posibilidades Es muy probable Que tengas conversación Pero bueno Que enfoque en todo Como una amistad De a poco De manera tranquila Inocente Y bueno Tratando de ver Cuán evolucionaron En todo este tiempo Que estuvieron separados O La otra posibilidad Es que esta persona Claramente Venga con ideas Más claras Y con ganas De probar A ver Qué onda Así que bueno Creo que todavía El tema sentimientos Acá No va a ser algo Muy explícito Pero bueno Si se va A poder Ver Intenciones Claramente De la otra persona ¿Sí? ¿Qué más te puedo decir? Vamos a ver Tus cartas Ojosen Arias Te sale la carta Del éxito El silencio La inocencia Esquizofrenia Y condicionalmente Bueno Muchos arcanos mayores Los violetas Son los arcanos mayores De la sojosen Y ¿Qué te puedo decir? Creo que esta persona Como dije Me refuerza La La opinión De que tiene Muchas ganas De conectar Con vos Y de Ver Si Haciendo las cosas De otra manera No sé Diferente cuenta Diferente resultado ¿Sí? Por más que tiene miedos ¿Sí? Sus miedos Que Que son Los miedos Que uno tiene Cuando Bueno Conoce a alguien ¿Sí? Y Esos miedos Claramente Vienen también Porque bueno Claramente esta persona En todo este tiempo Valoró ¿Sí? Lo que perdió Y El darse una nueva chance Creo que viene Más que nada Porque sus sentimientos Fueron realmente Fuertes ¿Sí? También te podría decir Que es una persona Que Va A expresarte todo De manera muy Paulotina Así que no esperes Tampoco mucha Transmisión de sentimientos Para esta Quincena Por lo menos Lo que veo En estas cartas Aries ¿Sí? Bueno Espero que hayas conectado Conmigo Si todavía no te suscribiste Hacelo ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con tu like Y nos vemos En otro video De expareja Ya pronto Ya va a ser La segunda Quincena de noviembre Aries Así que bueno Gracias por todos Tus mensajes Me gustaron muchísimo Y en el video anterior También los mails Que me mandan Aries La verdad que Esto es un signo Muy power Muy de fuego Y entiendo Tu manera De proyectarte En la vida Lo entiendo Por las lecturas Que claramente Yo impactada Todas las lecturas Privadas Que salen En el signo Aries Un montonazo Bueno Nada Sin enme más Les voy a mandar Un beso grande Y síganme en facebook Supernova tarot O en instagram Arroba Supernova Y un bajo tarot Y si te gustó el video Dame tu apoyo Con tu like Un beso grande Hasta luego Más